Miguel Ángel Larranita González espera que el combate sea muy bueno y pueda llevarse los dos títulos en disputa hasta Guadalajara, México. Sí, ya está todo listo para mañana entrar en acción. ¿Qué podemos esperar mañana? Bueno, van a esperar un gran combate y creo que veníamos con todo para llevar nuestros títulos a Guadalajara. En cuanto a la rivalidad contra el Tiquito Vázquez, dice que es un gran pugilista y buenos amigos fuera del ring. Sí, creo que sí, creo que abajo del ring somos compañeros y de arriba del ring somos contrincantes. Larranita González estaría cosechando su segundo y tercer título si logra imponerse ante el Tiquito Vázquez.